Estamos con nuestro móvil, con Carla Ricciotti, para hacerle estas preguntas cada vez a Beatriz Buzaniche. Muy buenas tardes, Carla. Hola, Luciana. Buenas tardes. Sí, lo cierto es que el gobierno ya por una disposición reglamentaria, por una ley, tiene que haber entregado, tendría que haber entregado ya con un mes de anticipación a las elecciones, todos los datos, todos los software y además todo lo que se refiere al escrutinio que va a ser el próximo domingo 11 de agosto. Y esto no se hizo recién en el día de hoy, se entregó el software, o sea, parte de lo que se estaba requiriendo y de lo que pide la ley que se entregue después de que la justicia los intimara a presentar. Los controversias, como vos bien decías, Lu, en cuanto a lo que dicen de un lado, a lo que se dice desde la oposición también, pero para eso estamos con Bea, con Beatriz, que ella nos va a tratar de aclarar concretamente qué es lo que dice la ley en cuanto a lo que tiene que estar entregado, a lo que tiene que saber cada uno de los representantes de los partidos, a lo que tiene que estar bien esclarecido, para que la elección sea transparente. Bueno, en el Código Electoral, hola, buenas tardes, Luciana. Muchísimas gracias por la entrevista. El Código Electoral es muy claro en el sentido de que los partidos políticos, todas las partes involucradas en el proceso, tienen que tener acceso a toda la documentación, a todos los programas y a todo aquello que impacta en las distintas partes del escrutinio provisorio. Es muy clara, además, la acordada del 2017 de la Cámara Nacional Electoral, en la cual incluyen también explícitamente el acceso al código fuente de los programas y dónde se establece cuáles son los procedimientos para el escrutinio provisorio, que es justamente sobre el cual estamos discutiendo en esta ocasión. Y esto tiene que estar a disposición de la justicia con una antelación suficiente, no menor a 30 días antes de la elección. Ante este evidente incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, ayer por la tarde la Cámara Nacional Electoral emitió una dura acordada extraordinaria en la cual íntimo al Poder Ejecutivo a entregar todos estos materiales, cosa que entendemos sucedió hoy, pero parcialmente. Y acá es donde, bueno, yo no pude escuchar la... Hubiera querido escuchar a Adrián Pérez, recién estábamos tratando de escucharlo, pero bueno, no tenemos la última versión de qué es lo que dijeron los funcionarios políticos. Pero sí sabemos que hay una negativa a entregar el código fuente, justamente porque se dice que el código fuente y la propiedad intelectual del desarrollo de software corresponde a la firma Smartmatic. Aquí entramos en otra cuestión importante que tiene que ver con las condiciones de contratación. Si bien tanto Ibarra como Pérez han hablado de la compulsa de precios por la cual Smartmatic se hace... Gana, digamos, la compulsa para el escrutinio provisorio, lo que no dicen y no lo he escuchado que lo mencionen es que el desarrollo de software para el escaneo y la transmisión de los telegramas se hizo por contratación directa en diciembre de 2018 y en esa contratación directa es que se contrata el desarrollo de este software justamente para el escaneo y para la transmisión, que es uno de los puntos críticos de los cuales se está cuestionando, sobre los cuales se están poniendo las mayores incertezas, digamos. Beatriz, a partir de esta respuesta tuya, muchas gracias por atendernos. Bueno, vos sos miembro de la Fundación Vía Libre que defiende los derechos de los ciudadanos en entornos tecnológicos, claramente una elección donde el software es una pieza clave de ese escrutinio, es uno de esos entornos. Beatriz, varias preguntas. Por un lado, ¿qué es el código fuente y por qué es tan central que todos los partidos políticos cuenten con eso? El código fuente es lo que escriben los programadores, es cuando alguien hace sus primeros palotes en programación de computadoras, lo que hace es aprender a escribir código fuente, es eso que los programadores pueden leer, pueden modificar y por lo tanto es el elemento fundamental para auditar cómo está hecho el programa, si el programa tiene alguna puerta trasera, si tiene alguna vulnerabilidad, si tiene algún error, cuáles son las funcionalidades completas que ejecuta un programa. Es el lenguaje que el humano puede leer. El código fuente después se compila y se genera un ejecutable que es el software que las máquinas leen, las máquinas y los humanos leemos e interpretamos de maneras diferentes. Es decir, que cada partido político al contar con el código fuente puede chequear la seguridad del software que se está utilizando. Esto es así. Sí, la seguridad, no solo las cuestiones de seguridad, también si está bien hecho, cómo cumple, cómo hace lo que tiene que hacer, si hace lo que tiene que hacer, digamos, una auditoría requeriría esto. La seguridad requeriría también algunos otros pasos que tampoco conocemos, porque, por ejemplo, no sabemos cuáles han sido las auditorías de seguridad de los servidores donde se van a cargar los datos. Digo, hay una serie de pasos que son necesarios para dotar todo el proceso de transparencia. Beatriz, en relación a la adjudicación que mencionabas, vos distinguías que una parte se hizo por compulsa de precio y la otra por licitación directa. ¿Cuál es la parte que se hizo por compulsa de precio entre varias empresas que competían y la que se hizo por adjudicación directa? La compra directa se hizo sobre el desarrollo de este software. Esto se hizo por un millón trescientos mil dólares. Fue compra directa del coargentino para el desarrollo del software de escaneo y transmisión. Y la compulsa de precio se hizo luego, a partir del mes de enero, y se adjudicó en febrero. Es decir, fue una compulsa bastante rápida, en la cual participaron cuatro empresas, de las cuales Smartmatic fue la peor calificada técnicamente, pero fue, como bien dijo ya Adrián Pérez, la que ofreció la oferta económica más económica, más barata. Ahora, no termino de entender, Beatriz, esa compulsa de precio, ¿a qué se refería? ¿A qué se iba a comprar? Porque si el software se adjudicó directamente, ¿la compulsa de precio para qué se dio? ¿Tenés dos puntos? Una es la emisión, digamos, lo que se hace en la escuela con el software de escaneo y transmisión, y lo otro es la totalización de los resultados y todo lo que hace a la sumatoria, la carga de datos y demás, del escrutinio provisorio. Es lo que históricamente, esta segunda parte, es lo que históricamente hacía Indra. Ahora, con Indra también vos... De hecho, Indra es una de las que... Indra compitió en la compulsa de precio, en 2015 fue la encargada de realizar este proceso. Ahora, también hubo polémica con Indra, porque la adjudicación fue directa, con la firma del ministro en aquel entonces, de Florencio Randazzo. Sí, Indra estuvo a cargo hasta 2017, inclusive. La elección de medio término durante esta última gestión también estuvo a cargo de Indra. En 2011, Ubalde planteó serias acusaciones contra Indra, porque está interviniendo en las elecciones desde el 97. Sí, Indra tiene una trayectoria también bastante dudosa. Cuando miramos la trayectoria de las empresas, la otra empresa, que es una catalana, también viene de hacer algunas... de tener algunos conflictos en Suiza, donde fue proveedora de un servicio de voto electrónico. Pero, digamos, nosotros, si nos pedís nuestra opinión como fundación, nosotros entendemos, primero, que este tipo de cosas las tiene que hacer una entidad autárquica y no una de las partes interesadas, como es el caso del Poder Ejecutivo. En eso estamos en línea con las demandas de la Cámara Nacional Electoral. Pero, por otro lado, también creemos que es el tipo de cosas que se tiene que hacer con desarrollo público. Es decir, Argentina tiene capacidades técnicas como para desarrollar este tipo de cosas, como lo ha hecho Santa Fe o lo ha hecho Chubut. La elección de Santa Fe para nosotros es una elección ejemplar en desarrollo estatal del software que se usó, con auditoría de las universidades públicas de la provincia de Santa Fe, la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral. En esos casos, para nosotros, contratar empresas del sector privado para un tema tan sensible, nos parece que ninguna de estas empresas cumple realmente con los objetivos de transparencia que debería tener este proceso. Y la última cuestión, Beatriz, analizando efectivamente la serie histórica de cómo las empresas contratadas por el Estado han actuado en los escrutinios y las dudas que han despertado, lo que llama la atención es que, ¿por qué si Indra en 2015 generó también cuestionamientos, no llegaron tanto a instalarse en la opinión pública y ahora sí se instalan en relaciones Marmatic? ¿Tiene que ver con un clima electoral extremadamente polarizado, ese subrayado de hoy por parte de la oposición? Porque la oposición, que hoy no es gobierno, fue gobierno en 2015, y sin embargo nos hizo cargo de esos cuestionamientos a Indra, que son muy similares a los que se les puede hacer hoy a Smartmatic. Sí, la verdad, Luciana, yo no tengo una respuesta clara a esa pregunta, habría que preguntar sobre todo a los partidos políticos que están presentando las objeciones, nosotros en general hacemos un seguimiento que tiene que ver con tratar de dotar de transparencia y hemos pedido también a lo largo de los años transparencia en esas instancias. Aquí me parece que lo que cambia un poco es primero el perfil de la empresa contratada, que es una empresa que tiene una reputación bastante dudosa después de su participación en las elecciones de Filipinas, de El Salvador, pero muy especialmente de Venezuela, digamos, esta es una empresa que ha llevado adelante todos los procesos electorales de Venezuela desde el 2004 hasta el 2017. ¿La oposición confía en las elecciones que se han desarrollado en Venezuela? ¿Pareciera contradictorio cuestionarla por eso a la empresa? Bueno, nosotros como organización de la sociedad civil no confiamos en eso, por ejemplo. Para nosotros como organización de la sociedad civil, de hecho no entendemos cómo la oposición en Venezuela confía en esta empresa que la verdad es que... No, digo, la oposición argentina, el kirchnerismo confía en que las elecciones en Venezuela se han desarrollado de manera transparente, por eso su reticencia a condenar al régimen de Maduro y sin embargo no confían en la empresa que hizo el escrutinio en Venezuela. Claro, bueno, no es nuestro caso. Nosotros desconfiamos de la firma Smartmatic, no puedo hacerme cargo de lo que digan los demás. Para nosotros es inaceptable la trayectoria de esta compañía, lo hemos visto, hemos documentado, nosotros tenemos un documental que se llama Caja Negra sobre temas de voto electrónico donde damos cuenta de, por ejemplo, la violación del secreto del voto en Venezuela y cómo eso ha sido usado por Nicolás Maduro para presionar a empleados públicos y para presionar, digamos, a votantes, así que no puedo hacerme cargo de eso. Es una contradicción que la oposición debería... Y nosotros somos muy críticos de esto. Beatriz, última cuestión. Claro, no yo. Estuvo Enrique Chaparro hace unos meses aquí, sentado analizando la transparencia y la seguridad del escrutinio que se iba a realizar. ¿Podemos decir que los resultados que vamos a conocer una vez cerrada la elección, cerrado el escrutinio definitivo, van a ser resultados confiables? Nosotros no estamos en condiciones de afirmar eso, porque si bien hoy... Chaparro había dicho que iban a ser... ...hace un par de meses, después de la primera prueba que se hizo del software y del proceso de escrutinio, sostenía que sí era confiable, que iba a ser transparente el resultado. Ah, el resultado del escrutinio definitivo, sí, sin lugar a dudas. Nosotros no estamos abonando ninguna hipótesis de fraude, de ninguna manera. Nosotros confiamos en la justicia electoral, confiamos en el proceso electoral, sabemos que es una tarea ardua, compleja, pero que hay que hacerla con responsabilidad. No, nosotros no estamos en ningún sentido abonando una hipótesis de fraude. La integridad de la elección está garantizada. Nosotros tememos por la legitimidad de la información y por lo que pueda suceder el domingo en la noche, de hecho hemos hecho reportes a la Dirección Nacional Electoral, al área de infraestructuras críticas de la Secretaría de Modernización, del Poder Ejecutivo, con los hallazgos que tuvimos sobre las vulnerabilidades que encontramos en la investigación que hizo el propio Chaparro, junto con Iván Arce y Javier Esmaldone. Y nosotros lo que tenemos miedo es sobre la cuestión del escrutinio provisorio, nada más la legitimidad y la integridad de la elección. Y el escrutinio definitivo, en nuestro modo de ver, está absolutamente a resguardo. Es un detalle importantísimo esa aclaración. Muchísimas gracias, Beatriz Buzaniche. Muchísimas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Muchas gracias.